¡Que se saque la gorra! El domingo esperado llegó y fueron cerca de dos horas de viaje, al cual gran cantidad de cartabinos acudieron acompañando al equipo celeste a su gran encuentro en Pueblo Nuevo. Nos encontramos en el Estadio Manuel Marroquín Becerra, el Estadio Municipal de Pueblo Nuevo, donde ya la gente del Sporting Tabaco ha hecho su arribo precisamente frente a un parque infantil que obviamente motiva para que puedan ellos estar un poco relajados y de esta forma conocer, ir conociendo este hermoso lugar que es Cherrepe, un anexo de Pueblo Nuevo. Este partido del Sporting Tabaco significaba uno de los más importantes, pues se enfrentaba al puntero del Grupo D, el equipo de Unión Juvenil, que jugaba de local y que era un difícil contrincante, pero el equipo cartabino sabía que ganarse los tres puntos eran decisivos a esta altura del campeonato, pues los encuentros son cada vez más difíciles. Con esa misma seriedad del caso, pensando en este partido y en los dos más que nos queda, que nos permita salir a virosos e intentar llegar a la otra llave. ¿Hemos podido ver parte del trabajo y la charla técnica que se realiza siempre en el camerino? ¿Cuál es esa estrategia de emplear en esta tarde? No, es lo mismo que venimos siempre trabajando y conversando antes previo al partido, de que tenemos que salir a ganar el partido, o sea, respetando al rival, sabemos que siempre los rivales son peligrosos, sobre todo cuando juegan en su propio terreno, pero igual nosotros estamos ilusionados y tenemos como objetivo seguir avanzando, y para eso hay que salir a buscar el partido, no hay otra. Cuando uno sale, uno trabaja, trabaja mentalizado a ganar, puedes empatar, puedes perder, pero acá creo que los empates no sirven para nada, somos tres equipos que estamos peleando en primer lugar para pasar a la otra llave y hay que salir a ganar. Bueno, como todo encuentro, todo partido es difícil, pero vamos a ver, somos locales, y durante la semana que se ha trabajado, creo que el triunfo se va a quedar acá. La hinchada cartabina instalada en la tribuna lateral esperaba ansiosa el inicio del partido, mientras tanto, los jugadores recibían las instrucciones en los camerinos. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿En qué línea estamos? ¡Ábrele! ¿En qué línea? La última línea. ¿De la atacante o la primera línea? ¿De la atacante o la primera línea? ¿Acá fue esta parte cristiana? El partido se inició, un primer tiempo en donde el ataque de Unión Juvenil fue contundente, una lucha que el arquero celeste tuvo que enfrentar duramente, salvando varios goles, pero fue también en este primer tiempo en donde el equipo de Pueblo Nuevo logró anotar su primer gol, marcador, que dejó el primer tiempo con la derrota del equipo cartabino con uno a cero. El segundo tiempo fue decisivo para el Sporting Tabaco. El ingreso de José Cabel le dio mayor fuerza al ataque del equipo cartabino. Tiros de larga distancia que fue aprovechada por Henry Aguirre, autor del primer tanto que logró el empate esperado por toda la hinchada. El segundo gol vendría de un córner. El protagonista, José Cabel. Una patada de zurda que impactó en el arco. Un gol olímpico que le dio el triunfo al tabaco y que hizo vibrar a todos los asistentes. Resultado del buen trabajo de técnicos y jugadores que de manera constante vienen preparándose. Gracias a quien por ese triunfo? En primer lugar a Dios. Nos dio fortaleza, nos dio sabiduría y sobre todo la parte táctica nos dio tranquilidad para poder reconocer que el otro equipo fue superior en el primer tiempo y tener las agallas y la capacidad de poder dar vuelta el partido. Un segundo tiempo seguramente como para pensar y como para poder hilar fino para el próximo encuentro. Sí, ahora por ejemplo los últimos cambios que hice son jugadores que están lesionados que son jugadores importantísimos en nuestro equipo, son jugadores de experiencia incluso ya han jugado de etapa regional nacional pero por cuestiones de lesión no fueron de la partida pero al final estaba eliminado con un acero estaba eliminado y conversé con ellos y podían arriesgar sus intereses físicas y me dijeron que sí y había visto, ¿no? Cogito, cogito, jugaron y pudimos dar vuelta el partido. Bueno, como les dije a los muchachos de repente no hicimos un primer tiempo que deseábamos lamentablemente por ahí algunos o todo el equipo de repente no funcionó pero sabíamos que el segundo tiempo no podía ser igual la verdad tenemos aspiraciones grandes y si queremos lograr lo que nos hemos propuesto nosotros mismos teníamos que jugar el segundo tiempo que jugábamos gracias a Dios lo jugamos bien lo sacamos adelante le metimos ganas actitud y pudimos ganarnos. Maestro, usted se hizo una atajada con la uña, creo. Bueno, ese es el producto del esfuerzo que trabajamos toda la semana con el profesor Esteban, ¿no? preparado de arqueros y mira los resultados aunque se cometió un error pero bueno yo venía firme al partido pero así pasa, ¿no? No hubo suerte en la timba en el traslado pero sí en el desempeño en el desempeño hubo bastante esfuerzo quizás ahí algo pero que me sentí un poco mal pero realmente lo nervio lo supe controlar y realmente hacer un partido muy firme en el segundo tiempo ¿no? Y claro, un triunfo agónico un triunfo en el cual ¿lo esperabas realmente? Bueno, yo siempre tengo la confianza ¿no? de apostar al equipo ellos lo saben perfectamente el sacrificio que uno hace y creo que esto es retribuido ¿no? al esfuerzo de ellos ¿no? ellos tratan en lo posible de cumplir en lo que yo les abogo en lo que les hago entender que se comprometan más con el equipo ¿no? ya que también la gente de Cartagio viene acá les alienta y ellos son conscientes de todo esto ¿no? Un triunfo importante un triunfo importante Gracias a Dios, Sergio este venimos acá hacer nuestro trabajo y bueno este dale la alegría ¿no? al pueblo cartavino que para todo Cartagio para todo Santiago de Cabo que siempre ha sido desde mi casa Cartagio Gracias ¡Gracias! Este es Tabaco orgullo de Cartagio y de toda la provincia de Ascope un equipo que tras sus triunfos lleva a mucha gente comprometida con ellos gente que de manera silenciosa viene apoyando día a día y que hoy celebra estar como punteros de su grupo un equipo que cada fin de semana nos regala la alegría de decir somos de Cartagio y ganamos por Cartagio Arriba Sporting Tabaco Arriba Arriba Arriba